Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Topspin de Generation 1 o G1 De ya del 80 y cubole Esta cuando salió por allá cuando estaba yo muy chamaco Yo la vi y no me acuerdo quien la tenía Dije hay estos Transformers o robots piratones que se están colgando de la fama de Transformers En realidad yo pensé que estos eran de otra compañía Y se estaban aprovechando de eso, del boom de Transformers No fue sino hasta que ya fui coleccionista que supe que estas figuras siempre fueron originales Y pues ahí está ya en la parte de la colección Muchos ya los conocen No tengo, bueno si tengo a Twin Twist Pero en este momento pues solamente voy a mostrar a Topspin Por lo siguiente porque este es de IGA Voy a... Bueno Estos jump starters se llaman Tienen la facultad de que tienen una cuerda Los haces hacia atrás y avanzan Aquí por falta de espacio Y voy a ver si de casualidad se levanta Ahí está Tienen la peculiaridad de que pues se bota automáticamente El mecanismo bota automáticamente los pies Y se supone que cae parado Por alguna extraña razón este no cae parado De las veces que lo he echado a andar pues siempre se va hasta adelante Pero no importa Es igual de divertido Y pues ahí lo tenemos Estas figuras son sumamente sencillas De articulaciones no tienen más que las manos Que pueden rotar, bueno los brazos completamente La cabeza Creo que ya me acabo de acordar que no gira Los pies pues ya vieron que esto es parte de la transformación Este... Nada más El otro brazo está igual Gira completamente Y la peculiaridad de este IGA Es que tiene la cara de color rojo Es algo característico de los juguetes mexicanos Los normales tienen la cara gris Y si mal no recuerdo También el azul es un poquito más Este... Más claro Y afortunadamente este lo adquirí Pues en muy buenas condiciones Trae creo que casi todos los stickers Ahí podemos verlo en detalle Y también el cromo está casi en perfecto estado Tiene un poquito de rayones de... Pues por el tiempo de este lado Pero ahí se puede apreciar como brilla y está muy bien el cromo Estas figuras pues también tienen sus armas que también de esa época eran cromadas Y esta también está en un cromo casi excelente Y ahí se puede ver como brilla Muy bonita y hasta ahí llega la versatilidad del juguete Pero pues en aquellos tiempos eran lo máximo Podemos ver que salía volando Muy bonito Trae aquí sus llantitos Yo creo que para que al momento de accionarse No se vaya de frente Cosa que sí pasa con el mío Sino que gira un poquito Y caiga... Caiga de pie, ¿no? Tiene una pieza Y aquí sí me voy a ver Neofito En el asunto Y les voy a pedir que me auxilien Tiene una pieza aquí atrás Que no he encontrado ¿Para qué sirve? Este... Tiene este movimiento No tiene ningún mecanismo por dentro No sé si sean orejas No lo sé Ahí quien sepa algo de eso Pues ahí me dice en los comentarios Bueno pues Una revisión sencilla De una figura sencilla Pero sin lugar a dudas Una de las que ocupan Muy buenos recuerdos En el pasado de nosotros Los veteranos de coleccionismo Nosotros los veteranos coleccionistas de Transformers Bueno Yo soy Trooper Este fue Top Spin De IGA Juguetes con vida G1 Nos vemos en el próximo video Cuídense Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!